Blue Diamond Phillips y Scott Glenn en Justicia Ciega. Llegó la hora. Está adentro. Esto es de verdad. Dame todo el dinero que tengas en la caja. ¡Abre la caja! Luis Cusack en sus posiciones. ¡No me gustan los cobardes! Estoy listo, jefe. ¡No quiero repetírtelo! ¡Abre la caja y dame el dinero! Lloyd, Luis, avancen. ¡Maldita sea! ¡Hay que pedir apoyo! ¡Al diablo el apoyo, Blake! ¿Estoy violando la ley solo por perseguirlo? ¿Entonces qué hacemos aquí? ¡Limpiando la calle! ¡Hayton! ¡Adiota! ¡Vas en el carril contrario! ¡Fuera de mi camino! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Oh, tíos! ¡No voy a hacer pedazos! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¿Qué les pasa? ¡Detente! ¡Detente! ¡Alguien tiene que detenerme! ¡Yo voy a hacerlo, imbécil! ¿Sabe qué es lo que más odio de trabajar para asuntos internos? ¿Qué? ¿Que no puede castrarnos a todos? Que este trabajo es político y cuando tengo un demente como usted suplicando que lo encierren, alguien de arriba da la orden y dice, sin fundamento. ¡Ah, capitán! ¡Gracias por cubrirme! ¡Gracias por cubrirme! ¡Gracias por cubrirme! Si inteligencia quisiera, ya no estaría en la policía. Vi su archivo. Tiene más de 20 quejas. Sí, pero la mayoría no sostenidas. No hay ningún problema. Todos entramos al grupo con uno o dos rasguños de inteligencia. Sí, piensa en el grupo. Cada vez que damos un golpe, estamos al borde de lo legal. ¿Comprendes, no? Debemos hacer todo mejor y más limpio que los otros policías. Powers no acata orden. Punto. Puede provocar que maten a alguien. Oye a Larson, Danny. Yo lo conozco, muchachos. Fue mi pareja cuando salió de la academia. De veras. Confío en él como confío en cada uno de ustedes. Vean su historial en la calle. Arregla los problemas. Cualquiera diría que es mejor que nosotros. Ya tiene su cuota de dos negros muertos. Esta es mi mejor misión. Somos efectivos. Y no quiero que cambie eso. Ve lo que hacen esos. Ya estoy listo, gringo. Esto es rápido. Entrada y salida. Si te atreves a dejarme aquí, te mueres, infeliz. Bueno, ya, ¿no? Se me va a romper la fuente aquí. Cuida ese bebé, nena. Maldita sea, son tres. A Bond le falta uno. Daisy, deja eso. O Nash te matará. Ya, María. Un 2-11 en proceso. En el Banco de América. Control, cancela el 2-11. Repito, cancela el 2-11. Soy Kelly Daniels, prensa. ¿Puedo hablar con ella? Está muy mal. Esto parece zona de guerra. Hay varios heridos. ¿Estaban dentro del banco? Sí, iban a estar muertos y no nos damos prisa. Capitán Keller. Kelly, esto es zona prohibida. ¿Me puede ayudar? La reportera más rápida del oeste. Así es, Bill. ¿Qué pasó? Dame unos minutos. No sé nada todavía. ¿Qué tienes hasta ahora? Inteligencia 21. Apoyo en Brance, calle 412. Sospechoso vigilado. 10-4. Unidad 45. Reporte 247. Clave 7. Informe central. Me gustan esas prostitutas. No fastidies. Son más viejas que tu abuela. Quiero algo nuevo, hermano. Oye, ya dame eso. ¿Qué crees que es un pirulí? ¡Tú lo tuviste una hora! Déjame en paz. Ya dejen de decir estupideces. Bueno, ya dejen de decir estupideces. Quiero ver niñas hermosas. ¡Dámela ya, Beto! Oye, nena, ¿de verdad te van a gustar? Ya te dije que no quiero, gracias. Mira, te las voy a mostrar y si no te vas... ¡No puedo! ¡Claro que quieres! ¡Venga! ¡Abre! Ya es hora. No, aún no, aún no. Espera.